¡Suscríbete al canal! Ignacio Ambriz aseguró que conseguir los tres puntos de visita es de vital importancia para su escuadra si desean continuar en zona de clasificación a la liguilla. Asimismo, el técnico reconoció que su equipo ha sido mucho más efectivo de visita y aprovecharán esto para conseguir la victoria ante los rojinegros. Hoy el torneo está como para ganar mejor de visitante que del local. Yo creo que no, si vamos a puntos tan mejor ellos situados que nosotros, es cierto que si logramos un triunfo nos emparejamos a esos cuatro de arriba y que sería muy importante también. Y digo, dentro de todo, pues es seguir manteniéndonos cada semana o cada jornada, estar dentro del puesto que estamos teniendo y defender lo que es calificación. Los próximos partidos serán un buen parámetro para ver si Gallos tiene lo necesario para dar pelea en la máxima fiesta del fútbol mexicano. Y ante Atlas no pueden dejar nada al azar. Parecen ya partidos de liguilla donde se empieza a cerrar todo, donde es un buen parámetro para saber si el equipo va creciendo. Y yo creo que la idea de nosotros es intentar en estos dos partidos que vienen sacar seis puntos para poder aspirar a estar entre los de arriba. Si queremos ganar, necesitamos jugar, no cometer errores como lo hemos hecho de visitantes. Entonces pienso que va a ser un duelo muy disputado y esperemos sacar otro resultado de visitante. Por último, Ambriz aseguró que a pesar del poco tiempo de entrenamiento, Ronaldinho ha tenido una buena adaptación al equipo. Creo que Ronaldinho ya empieza a aguantar 70, 80 minutos y eso yo creo que al final viene bien. Y en ese tiempo yo te explicaría que tiene dos entrenamientos formales bien, o sea en aspecto físico, técnico, táctico. Pues está muy por debajo de lo que es los entrenamientos después. Creo que sí, ayúdame, ha jugado más que entrenar. Informó Estefanny Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.